José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, afirmó que el combate a la corrupción en secretarios, jueces y magistrados del Poder Judicial ha dado como resultado el inicio de la investigación de 42 servidores por denuncias en su contra. Ante el mensaje de limpia de jueces y magistrados corruptos o ineptos que la semana pasada envió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el magistrado presidente León Ruiz aseguró que su administración ya está trabajando en el tema. De acuerdo con las estadísticas oficiales, informó que este año han recibido 165 denuncias en contra de diversos servidores, aunque en la mayoría de los casos nos aportan más elementos que los dichos para acreditar los hechos. De este universo de denuncias, dos fueron canalizadas al Tribunal Superior de Justicia por tratarse de servidores dependientes de este órgano. De las 163 restantes, la Comisión de Disciplina determinó que en 105 casos no existieron elementos para fincar una responsabilidad administrativa. Actualmente, se mantienen 42 investigaciones, mientras que de 16 asuntos en 12 establecieron sanciones. Además, se acordó la suspensión temporal de un juez para desarrollar una investigación. De igual manera, destituyeron a un notificador y suspendieron sin goce de sueldo por 15 días a un secretario en funciones de juez. Incluso, al vulnerarse el apego a los principios y valores de la institución, cesaron a un servidor por emitir discursos de odio en contra de las mujeres a través de sus redes sociales. Para Luces del Siglo, informó Omar Romero.